En México, este día miércoles, pues se da a conocer la parte de la investigación que tiene que ver con esta familia con influencia política en México y propiedades en los Estados Unidos a la que ya te referiste, que es la familia Murat. El ex gobernador de Oaxaca, José Murat, ha publicado una carta a los medios de comunicación. Su hijo Alejandro también ha publicado en México este miércoles una carta de respuesta a lo que ustedes publicaron. Y pregunto, Luis, si tienes algo que decir sobre las explicaciones de José y Alejandro Murat en México. Bueno, por supuesto, también habían enviado respuestas al New York Times antes de nosotros ir a imprenta. Así que ya se tomó en cuenta lo que dijeron. Yo creo que aquí la nota habla de por sí. Una de las cosas que voy a señalar es que Estados Unidos tiene documentos de bienes raíces muy claros y disponibles al público que yo, en los que me he basado para esta historia. Y para señalar unos cuantos, hay un condominio en la ciudad de Nueva York comprado en 2007 bajo el nombre de la esposa de Alejandro. Es un nombre directamente, no una estructura corporativa. Y después, en 2011, unos años después, fue transferida, no por dinero, a algo llamado HEMO Limited, que es un fideicomiso. Y cuando se hizo esa transferencia, los documentos muestran, y Carmen, puedes verificarlos, o cualquiera ahí puede verificarlos. Esos documentos muestran que cuando esto fue transferido de la esposa de Alejandro a su fideicomiso, gratuitamente, la esposa de Alejandro era la presidenta del fondo de fideicomiso, y ella firmó como compradora. Eso es lo que hemos reportado en eso. Hay un condominio en Florida donde hay documentos muy claros que muestran, primero hay una hipoteca inicial, la comisos de 2013, que tanto Alejandro y su esposa firmaron en los documentos de hipoteca como los acreedores de la propiedad comprada en el nombre de la esposa de Alejandro, y luego fue vendido a un fideicomiso más adelante. Alejandro ahora dice que ahora es su suegra, pero cuando más adelante se vendió ese fideicomiso, todavía se ve el nombre de la esposa de Alejandro firmando como compradora, y tiene un nombre diferente que su madre, y todavía se puede ver el nombre de la esposa de Alejandro que firma como la creedora. Lo que hemos hecho es subrayar esos hechos. También se pueden conseguir documentos en el condado de Cameron en Texas, hay algunas propiedades ahí con los morats, y ellos reconocen tener propiedades en Utah, que recientemente después de ponernos en contacto con ellos en diciembre, hemos estado tratando de contactarlos por más de un año y medio, pero acaban de vender esas propiedades a estas holdings, y en Utah, esas empresas han estado en mi radar, porque estaban registradas con la dirección del condominio de Florida por la esposa de Alejandro en 2013. Así que yo había visto esas estructuras corporativas y no sabía para qué las iban a usar, pero en diciembre vimos que pusieron las propiedades de Utah en ese fideicomiso. Entonces, en la historia yo simplemente presento la evidencia que he encontrado, he incluido todas las respuestas de estas propiedades que los morats nos dieron a nosotros, y realmente aliento que la gente vaya y lo lea por sí misma. Luis, en la carta, en la carta pública de José Murat, dice que lo que publica tu periódico, The New York Times, compromete su reputación y la de su familia. Y deja abierta la puerta a alguna acción legal en contra del periódico, dice que están abogados analizando si se procede o no de manera legal. ¿Qué dices, Luis, como periodista, ante esto que si bien no es una afirmación, es una posibilidad de que el exgobernador mexicano proceda legalmente contra ustedes? Bueno, he hecho un gran esfuerzo por ser justa con los morats, he tratado de hablar con ellos por un año y medio, he presentado la evidencia que encontramos, he incluido lo que ellos nos dijeron, pero no tengo ningún comentario sobre ningún posible juicio. Yo he reportado lo que me parecía que era importante que supiera el público. Déjame, Luis, regresar al tema del edificio, el Time Warner Center. ¿Qué en particular hizo que fueras a este edificio? Bueno, ¿por qué utilizar el centro de tu investigación con este edificio en Nueva York? Bueno, empezamos examinando una serie de edificios alrededor de Central Park en Nueva York. El Hotel Plaza, que tenía unos condominios, otro que se llama 15 Central Park West, el Trump International, la Torre de Bloomberg. Y examinando todos esos edificios, comencé a abrir esa tendencia de compradores extranjeros y también estas holdings. Después, enfocamos sobre Time Warner, en parte, porque como solamente había estado en existencia unos 10 años, habían pasado suficientes compradores y vendedores que podías examinar las actas públicas y ver la gente con el tiempo. Con respecto a quién había estado y quién no. Cuando alguien compra en un edificio, a veces puede ser un poco difícil conseguir información, pero con el tiempo la gente registra números de teléfonos, importan cosas, hay registros de importación y Time Warner tenía, digamos, esa duración de vida que podíamos examinar y ver a los compradores y también para ver tendencias, porque pudimos comparar a los primeros compradores de Time Warner de hace 10 años a los de ahora. Por eso es que escogimos ese edificio.